Siete veinticuatro de la mañana seguimos en el segundo bloque de Recién Despiertos. Arriba, venja. Vamos. Buen día. ¿Por qué no despertás a Mateo Peñuelo? Se tomó la leche de raje y se fue a la casa de Pau, seguro. Vamos, levántate. ¿Y vos? ¿Estás listo para el primer encuentro nacional de saltabondis? Sí, señor. Había estado esperando la convención. Meses. Millones de días. No pagan boleto, no tocan timbre para bajar. Son los saltabondis. Niños topos no escaparán. Iba a ver una competencia de disfraces. Y los ganadores iban a conocer a los verdaderos saltabondis. ¡Saltabondis! Me parece que debería acompañarlos a ese lugar. Es un lugar tan grande, con tanta gente. Me da miedo. Abuela, aguéate tranquila. Mateo y yo sabemos, cuidamos. Va Mateo, ¿no? Sí, abuela. ¿Cómo no va a ir? Es lo que siempre estuvimos esperando. Es que últimamente ni lo veo en la cena, tu hermano. Y apurate que llegas tarde a la escuela. Dale, dale. Era cierto. Aunque yo lo cruzaba en las reuniones del blog y en algunos recreos, él y Paula estaban pasando cada vez más tiempo juntos. Y yo, a mi hermano, cada vez lo veía menos. Bueno, y como pueden ver acá, este mes llegamos a un récord de chicos que visitaron nuestra página. Pero no de chicos de la escuela, sino de chicos de todo el país. ¡Wow! ¡Sí! Igualmente, no hay que aflojar con los del cole. Tenemos que asegurarnos que todos ellos nos lean. Se entiende lo que digo, ¿no? Para esto, le pedí a Mateo que prepare una campaña de difusión para que los chicos de la escuela nos visiten más. ¿Mateo? Cada cuatro años, cuando llega el mundial, la gente se reúne en oficinas, bares, en sus casas, en distintos lugares, para hinchar por un equipo en común. Eso es mágico. Es un poeta. Si queremos que más gente nos lea, lo que tenemos que hacer es... Un mundial. ¿No? No, no, no. Lo que tenemos que hacer es unirlos. ¿Pero cómo? Muy buena pregunta, Paula. Ella es Martina Novoa. Es la corredora más rápida del colegio. Entre unos días va a correr en el interescolar. Es muy probable que gane porque es la mejor. Los demás equipos son un desastre. ¿Están pensando lo mismo que yo? ¿De irpisa? No, Salame. Ah. Unirlos para que vayamos a alentar a Martina, como en el mundial. Si hacemos remeras que digan aguante Martina Novoa, todo el mundo va a usarlas. Y si, aparte de eso, subimos notas al blog, más gente nos va a leer. ¿Se entiende? La verdad que me sorprende. ¿En serio? En serio. Me parece una muy buena idea. ¿A ustedes qué les parece, chulo? Está bueno. Sí, sí, vámonos. Qué suerte. Porque ya hice las remeras. ¿Que hiciste qué? Pero, Mateo, nos tendrías que haber consultado. Va a salir bien, Lupe. Tranquilizate. ¿Y qué les parece? Están divinas. A mí me parece que están buenísimas. ¿Cuándo empezamos? Ya. Al otro día, fuimos a la escuela para hacerle una entrevista a Martina. Dale, venga, dale. ¿Qué pasa? ¿Qué haces, papá? ¿Me dolió? ¿Qué pasa, Carmelo? Dale, vení que tenemos que hacer una entrevista. No, ahora no puedo. Che, Ruso, Ruso, ¿la viste, Martina? No, no vino hoy. Pero me pareció que era el papá en dirección. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Qué sé yo, chavón. No soy de Wikipedia. Ok. ¿Y? ¿Ya hiciste la entrevista? No. Está el papá de Martina en la dirección. ¿Cómo que está el papá de Martina en la dirección? Sí. Está ahí, mirá. ¿Pero va a correr, Martina? No tengo idea. La verdad estoy muy emocionada por lo que usted me cuenta, ¿eh? Le agradezco, señor González. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a usted. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Está bien. Evo, espere. ¿Usted es el papá de Martina? Sí. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Sí, está bien, Martina. ¿La sancionaron? No, no la sancionaron. ¿Va a correr? Sí, va a correr. ¿Qué les preocupa? No, porque nosotros la estamos alentando desde nuestro blog. Hicimos remeras y todo. Sí, hicieron remeras, pero... ¿Qué pasa? Hay un problema, porque ya no se llama así Martina. No se llama más Martina Novoa. Ahora es Martina González. ¿Cómo? Mateo, te equivocaste. No, no se equivocó, no se equivocó. Lo que pasa es que yo cambié mi apellido y Martina también lo tuvo que cambiar. ¿Cómo hiciste para cambiar mi apellido? Lo tuve que cambiar porque yo soy uno de los nietos recuperados. ¿Saben lo que son los nietos recuperados? No. Bueno, a ver. Durante la última dictadura militar hubo 500 bebés que fueron robados, que fueron sacados de su familia y les cambiaron el nombre, les cambiaron la identidad, los hicieron crecer en otro lado, con otra vida. Bueno, yo soy uno de ellos. Me llaman nieto recuperado porque recuperé la identidad. Yo ahora ya sé cuál era mi verdadero nombre, cuál es mi verdadera familia. ¿Y cómo te enteraste que eras un nieto recuperado? Me enteré porque un día normal yo estaba en mi casa y llegó un señor que venía del equipo argentino de antropología forense, que colabora con las abuelas de Plaza de Mayo y que, después de haberme buscado durante muchísimos años, 19 años, finalmente me encontraron. ¿Pero también cambiaste tu nombre? Sí, cambié mi nombre. ¿Tu DNI? Sí, el DNI también. ¿Todo? ¿La firma? La firma también. Ya cambié muchas veces porque tuve que ir acostumbrándome, no sabía cuál nuevo nombre. Yo me llamaba Claudio y después pasé a llamarme Manuel. Entonces, yo dejé de llamarme Claudio Novoa, como me llamé durante 19 años, y pasé a llamarme Manuel González. Alguien tenés dos semanas, si has Steven. R guaranteed for their 번 home digital en nuestra santa mano global? La firma es que desde 19hero, con muchos viajes es naviáический enviower, si cosas primeras, Sí, Duhisses es mucho más Jerónimo. Sí. Duhisses, Camilo, ¿y el tubo de pintura roja? ¿Qué hay en el cajón? Camilo, tono de pintura. Y esto no tiene gustos brutilla. Pero vos cambiaste tu firma, tu nombre, tu apellido. ¿Y Martina? Martina cambió solo el apellido. Porque como su papá cambió el apellido, ella también lo cambió. Ella ahora no se llamaba más Martina Novoa, se llamaba Martina González. ¿Pero quién le ayuda a cambiarte el apellido? Las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Las conocen las abuelas de Plaza de Mayo? A Estela seguro la conocen. A Estela Carlotto la tenés que conocer. Sale siempre en la tele, ella habla mucho. Porque es la presidenta de abuelas de Plaza de Mayo. Así que cuando uno recupera su identidad, son las abuelas las que te ayudan con todo lo que viene después, que son un montón de cosas. No es solo cambiar el apellido y el documento. Tenés que hacer un montón de cosas. Tenés que cambiar todo lo que antes decía una identidad falsa, decía un nombre falso. Tenés que ponerlo al verdadero. Así que ellas te ayudan con eso. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a tachar? Sí, pueden tachar ahí abajo el Novoa y le ponen González. No, va a quedar feo. No, no va a quedar fea. Sí, porque mirá, si lo tachamos, lo ponemos acá, encima nos queda también. Va a quedar bien, ¿sabés por qué? Porque va a decir la verdad. Va a decir el nombre real de Martina, la verdadera identidad. Es preferible que esté un poco desprolija, pero que diga la verdad, a que esté así toda prolijita, pero que lo que diga es mentira. Lo van a hacer bien, vas a ver que van a quedar lindas. Sobre todo porque van a decir la verdad. Bueno, alienten bien, ¿eh? Pero aparte, si no, digan Martina y con eso... ¿Vas a ir a la carrera? Voy a ir a la carrera. Entonces, nos vemos ahí. Dale. Bueno, chau, chicos. Chau, nos vemos. ¿Sabés todas las remeras que hicimos? Lupe, te va a matar. No le vas a decir nada, ¿no? ¿Benjamín? Ese es un buchón. ¿Cómo no más vive? ¿Qué haces, Mateo? ¿Qué pasó? Me dejaron acá cambiando las remeras. No se llama más Martina Nuboa, se llama Martina González. Pero, ¿cómo? ¿No chequeaste la información antes? Sí, lo chequeé. Se cambió el apellido. Dale, no seas mentiroso. ¿Cómo se va a cambiar el apellido? Es una bisnieta recuperada. Sus abuelos desaparecieron en la dictadura. Y ahora que sabe la verdad, se puso el verdadero apellido. Ya está, lo arreglo así nomás. Le tapo el Nuboa y le pongo González. Listo. No es justo que lo hagas vos solo. Gracias, Paula. Siempre me ayudás vos. Bueno, tampoco para tanto. No, sí. Quisiera poder darte algo. No sé. Matío, es tu momento. Tiene que ser bueno. Fuerte. Vamos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Cierro los ojos? ¿Abro los ojos? Sí, 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 sí. Ya casi. ¿Me está mirando? ¿Me hago el sí o no la miro a ella? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿La miro? ¿No la miro? Soy un desastre. Mateo, estuve una hora esperándote y me atacaron los niños topo. Perdóname, Benja, me olvidé. Dos años estuvimos esperando esto. Dos años. Perdóname, Benja, tenés razón. Lo único que tenías que hacer era ponerte el disfraz y venir conmigo. Perdóname, Benja, en serio. Disculpame. Bueno, Benja, no te enojes. No sé... ¡Cállate! Desde que está con vos, nunca está conmigo. Desde ahora no somos más hermanos. No, Benja, no. No te enojes. ¡Benja! Estaba recontra enojado. Mi hermano había faltado a su promesa. Eso no es lo que hace un verdadero saltabón. Y tampoco como tiene que portarse un hermano. Así que decidieron ver a esas señoras que le cambiaron el apellido a Martina y a su papá y pedirles que desde ahora mi nombre sea Benjenio Increiberto. Lo más de Zamora. ¡Y va a ser genial! ¡Ey! 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 ¿Usted es la señora de los apellidos? ¡Oh! ¿Y vos sos un saltabondi? Pero mirá, mirá lo que estoy leyendo. ¡Qué casualidad! ¿Qué haces acá? No, es que mi hermano Mateo me dejó plantado en la esquina. ¿Solito? Qué mal que estuvo eso. ¿Más grande o más chiquito que vos? Más grande. Peor todavía. Porque uno es grande te tiene que cuidar, me parece, ¿no? Vení, contame. Bueno, contame, a ver, ¿cómo es eso de que tu hermano te dejó? Es que estaba con una chica y me dejó y no pudimos ir juntos disfrazados de saltabondi. ¿Él también estaba disfrazado? No, y me atacaron los chicos topo. ¿Te golpearon? ¿Te dieron? Me hubiese llamado, yo te ayudaba. Y entonces, ¿por eso me quiero cambiar el apellido? ¿Por eso te querés cambiar el apellido? ¿Porque te enojaste con tu hermano? ¿Por qué vos pensás que yo cambio los apellidos? Sí, el papá de una nena del colegio que se llama Martina Novoa, el papá me dijo que usted cambiaba los apellidos. Ah, bueno, pero esa es otra historia que no tiene nada que ver con vos y con tu hermano. Soy el peor. Le fallé a Benja. Bueno, ya está, ya se le va a pasar. No se le va a pasar. ¿Viste cómo me miraba? Nunca lo vi tan enojado. Es solo un encuentro de superhéroes. No es solo un encuentro de superhéroes. Es la convención de los saltabondis. Y se supone que los saltabondis son leales. Yo les fallé. Seguramente los agarraron esos niños topo. Bueno, pero ya está. ¿Qué podés hacer? Ya sé. Me tengo que ir. Yo cambio los apellidos, pero por otra cosa, ¿no? Porque te enojes con tu hermano. ¿Querés que te cuente? Esa nena que vos estás nombrando es la hija de un papá que cuando era bebito, muy bebito, lo robaron. Y lo encontramos. Y cuando lo encontramos, si era un poquito más grande, él dijo, entonces yo no soy ese que me pusieron ese apellido. Yo soy otro. Quiero que me lo cambien. Entonces, lo ayudamos a que recupere su verdadero apellido. Vos eso no lo necesitás porque a vos no te robaron. Vos te estás enojado con tu hermano. Pero, ¿es fácil encontrarlos o es muy difícil? No, no es fácil. Es difícil. Es difícil porque le cambiaron el nombre, se lo llevaron lejos de donde vivía la abuela, a lo mejor a otro país. Pero las abuelitas, no estoy yo sola, somos muchas. Como tenemos tanto amor por ese nietito que nos robaron, caminábamos como las hormiguitas, despacito, buscando el senderito hasta que llegamos. Y un día estamos mirando al nieto tan querido y lo abraza la abuela que lo quiere y lo buscó. Y el nieto le abraza a la abuela también, aunque no la conoce, pero la quiere. Porque dice, ¿te pareces a mí, abuela? Mirá, mirá. Y se miran en el espejo y dicen, mirá, es cierto, tenemos el color de los ojos. Y la abuela le muestra la foto del papá, de la mamá, que no están. Entonces yo, ¿a dónde llego acá con este chiquito tan lindo como sos vos? Y con esta historia que estamos los dos en lo mismo, me encanta. Vos no te tenés que cambiar el apellido porque te peleaste con tu hermano. Porque él es tu hermano y vos sabés quién sos. Tenés razón, yo no me quiero cambiar el apellido. Muy bien, bárbaro, bravo. Voy a hablar con mi hermano. Eso es, y dale un beso. Y si te dejó, decide que sea la última vez. ¿Me das un beso? Chao, bichala. Chao, mi héroe. Chao, mi héroe. Al final no me pude cambiar el apellido. Bah, en verdad ya ni quería cambiármelo. Cuando Estela me contó todo lo que me contó, me olvidé de Mateo, de los saltabondis y todo eso. Aparte, es mejor que Mateo esté enamorado. Desde que está con Paula, está más tranqui, se ríe más y me presta las cosas más rápido. Eso es bueno. Y su plan de apoyar a Martina fue un éxito total. Toda la escuela se prendió enseguida. Nunca habíamos tenido tantas visitas como ese día. Y no había un solo pibe que no diga... ¿Viste lo del blog? ¿Viste lo de cosas de todos? ¿Viste qué bueno eso de las remeras? Martina, 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 Martina! Y las chicas juntaron un montón de información para subir una nota bien gorda al blog. Che, mirá, estamos número uno en el ranking. ¿Eh, Bolí? ¿Ganamos a Barra Blue? Sí. ¿Yo qué? Pero, ¿vos llegaste a ver cuando ganabas? ¿Qué sentido de humor que tenés, Clara, el día de hoy, eh? ¡Alto ahí! No tan rápido, pequeño saltabondis. ¡Mateo! No, soy Mateo. Soy el capitán Héctor Tadín, líder de los saltabondis. Y necesito tu ayuda para eliminar a los niños topo. Sí, sí, sí. ¿Me perdonás? Sí. ¿Hermanos? Hermanos. Salabondis. 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 Cruzan la ciudad a gran velocidad. En todas las líneas, en todas las líneas, los vas a encontrar. No pagando el letón, no tocan timbre para bajar. Solo salabondis. Niños topo, no escapará. Salabondis. 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 Salabondis.